Bienvenidos al capítulo 2 de Pokémon URANIUM Versión extrema, versión NAZLAK VERSIÓN PAYESE MINAGRE Nos habíamos quedado aquí Habíamos atrapado nuestro segundo POKEMON POKEMON De tipo, de tipo Tierra, creo Están fastidiados nuestros Pokémon La verdad Claro, los hemos acabado de atrapar Como aquel que dice Vamos a mirar de que tipo es este Pokémon Es tierra, obviamente Y este no es mal volado Bastante típicos, no son nada raro Vamos a meternos un poquito Vamos a subir un poquito de niveles a nuestros Pokémon A INUYA casi no, pero bueno Con que tenga un poco de ventaja mejor Al ser versión NUSLOCK Tampoco podemos vivir super al extremo De matar a un entrenador Y morir y volver No, no podemos morir nunca Bien, INUYA está fuerte INUYA está fuertecito Y han flarecido las vallas Eso nos super interesa Vamos a plantear sobre todo A las de curar Las de curar, las de curar Que son 10 de vida Pero 10 de vida que A esta altura nos viene Y bueno, más adelante Cuando nuestro Pokémon tenga 100 de vida Pues es un décimo de la vida Que hay Vale, la de quemarnos nos serviría también No queremos perder Y veneno No queremos perder vida Así como así Nunca vamos a tener Menos de una semilla Porque sería absurdo Voy a probar si me deja Dejar el Pokémon en el PC No es el que no se pueda Pero yo creo que sí No, al menos Podremos dejar los Pokémon Y volver a cogerlo No, no hace falta que nos Vamos a dejarlo Y a ver si nos deja Recogerlo Vale, entonces Podemos atrapar El primer Pokémon que veamos De cada región Pero podemos hacernos también Nuestro Nuestra plantilla Pokémon No tenemos que estar obligados A usar los primeros que atrabemos Que eso sería una putada Demasiado, putada Vamos primero a Subir de nivel a Inuya Vamos a intentar subirlo a nivel 10 Para ellas Sobre seguro, ¿no? Sobre... para poder ir haciendo Cambio de Pokémon A que queremos entrenar Con Inuya Y no arriesgarlos a morir Aunque es nivel 7 Cuidado, no podemos jugárnosla Yo diría que es tipo Tierra Este Pokémon No, no parece... No sé Le necesitamos ser drenadoras Para no quitarnos vida casi Ahí estamos Con esto nos ha quitado Cero de vida Perfecto Vamos a ver si tiene... Es muy efectivo No O sea que no es ni roca Ni tierra A lo mejor es simplemente acero Acero bicho O... Lo vas a ver A lo mejor es acero Es que lo han puesto ahí marrón No, no parece acero Lo de atrás sí parece acero No nos quita apenas nada Esto es bueno Se vuelve a hacer lo mismo Bueno, es que de un scratch No lo matamos, eh Yo creo que lo dejamos a uno de vida No asegurar el golpe Total, vamos a ir haciendo el Pokémon Dentro de nada Nivel 10 Perfecto No quiero cambiar de Pokémon Me mola mucho la música de fondo de este Pokémon No sé si es copiada o es original Pero me mola un montón Aunque esté como desafinado, ¿no? No, no lo sigo diciendo Que... Le quedamos poquísimo de vida Voy a intentar hacerle un arañazo también Para comprobar el... El... Qué tipo de... De Pokémon es, ¿no? Si es... Acero... Tierra... O qué coño es Fallamos Nosotros... Nosotros ataca arena No pasa nada Las drenadoras siguen... Comiéndose un poquito su vida Vamos a tope ¡Uva! No le quitamos nada Absolutamente ya Se ha subido tanta defensa Que le quitaremos una de vida Pues... Tú lo has querido Para quitarte una de vida Te lo quito con esto Es not very effective O sea que es... Es acero Creo que hemos acertado Con lo de que es acero A lo mejor es acero tierra y... Que cuando son mezclas No... No acabo de entender muy bien Cuando... Hemos fallado No importa No nos quitas nada de vida, chaval Y mientras... Me nutro de ti Se acabó lo que se daba Bien Es acero Si es acero es un problema Porque no podemos entrenar A ninguno de nuestros pokémons Ya que el pokémon que hemos atrapado Tipo tierra Solo tiene placaje Que es tipo normal Y el volador Es tipo... O sea... Tiene ataque a volador Que es neutro Vamos a ver cuando quitamos Bien A esto... Bueno... Me hemos hecho crítico también Venga ya Dentro de poco subimos al once Vamos muy frescos eh Vamos fresquísimos de vida Vine with... Vine with... Látigo cepa ¿no? Creo que es... Vamos a seguir aquí Con el látigo cepa Uff... Cabrón... No para de subirse la defensa tío No es un buen sitio para entrenar Porque... Por el coste de... Por el coste de... Por la eficiencia del tiempo que perdemos Básicamente Queremos ir a un sitio donde... No tardemos una hora a matar los bichos Prefiero matar... En el mismo tiempo... A dos más flojos... Que... Al sumo de la misma experiencia Porque encima... Tardamos menos... Y es menos arriesgado Bueno... Bien... Es tipo lucha... Podríamos hacerlo con el pajarito... Pero es muy poco nivel... Así que de momento... Tenemos que entrenarlos... Bien... Le hemos quitado bastante... Que te impumpe... Si tío... Tú pumpeate lo que quieras... Que te destroza tal... Perfecto... Porque al cierre... Obviamente no lo va a destrozar... A ver... Parece eléctrico... Pero ya existe una oveja eléctrica... Mare... Vamos a suponer que es... Lucha normal... O lucha siniestro... Por el color... Vamos a ver si... Si no fallamos... Y este tipo lucha... Siiii... Este tipo lucha... Pumpe... Tú pumpeate lo que quieras... Que Poquetín va a servir de nivel contigo... De puta madre... Vale la pena... Que sonido eh... Madre mía... Bien... Nivel 9... Bien... Hola... Chaval... Medio nivel extra... No está mal... Tonemi... Me hubiera gustado mucho más... Atrapar este Pokémon que el que tengo... Es muy bonito... Me parece bonito... Es que a lo mejor es... Veneno... Es volador... Así que... Vamos a pegarle uno normal... Es veneno... No me afecta... Porque soy acero... Bien... Bien... Tú sigue haciendo... El Poison Gas... Tonemi... Tonemi... La Tonami... Tonemi... Bien... Bastante seguro... Luchar contra... Con nuestro Inuya... En esta cueva... La verdad... Es un poquito lento... Ya que hay un... Una Pokeball... Que voy a coger... Un objeto... No... A ti te destrozo chaval... Si no hago toque crítico... Supongo que la mataré de dos... Pumba... Pues no... De una... Apenas subo de nivel ya con estos... Con Inuya... Claro... Debería cambiarme de Pokémon... Porque ya es bastante seguro... Por lo que hemos visto... Jugar con Inuya... Así que... De momento vamos a poner a Pocotín... Sería muy bien que nos dieran... Un repartir experiencia... Para poder subir aquellos Pokémon... Que están bajitos... Vale... Vamos a esperar a que no nos salga un Poison Gas... A ver si lo matamos de dos Goose... De estos... No creo... ¡Ah pues! Me cago en la madre que va... Y al ritmo que va el Veneno... No nos podemos jugar... Si es que son... A tres pasos... Uno de vida... Tiene 26... Yo creo que si no quiere luchar eh... Está como muy... Muy relajado... Bien... Ha valido la pena... Porque este es tipo... ¡Ah no! Es tipo acero... Es verdad... Yo creo que no lo podemos matar eh... No lo podemos matar... Lo mata antes... Pues tenemos que sacar uno ya... Por lo menos Pocotín va a subir un poco de nivel... Un poquitín... De nivel... Pocotín... Poquitín... Poquitín... Un poquitín... Y este... Impresentable... No lo va a poner difícil... Durante un buen rato... Por lo que veo... Se nota... Que ha subido de nivel eh... Porque a eso se ve la defensa... Y así... Le hemos pegado una usta... Fuerte... Tu dame... Objetos... O lo que me quieras dar... O... Hablame... Bien... Revivir... Bueno... Tenemos un objeto para venderlo... Eso parece ser la salida... Y seguimos envenenados... Bien... Bien... Tipo tierra... Bien... Yo creo que no lo podemos matar... Voy a probar con un... Un turno... A ver... El veneno nos quita... Nos quita la 3 de vida o así... Bien... Yo creo que no lo vamos a jugar... Nos gruñe... Bien... Pero ya no podemos jugárnosla más... Uff... No me la puedo jugar más... Porque me va a matar... Una putada... ¿Qué nivel es? Es nivel 6... Si saco mi Skenderín... Quizá palme... Bien... No, 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 no... Están más muertos... Que muertín... Bueno, ha subido nivel... Aquí tenemos un entrenador que quiere luchar... Espérate que nos morimos con el veneno... Que se me olvida... Vida 11... Voy a intentar mirar a la vez... Pero yo creo... 10... 9... 8... Aquí no... Aquí no... Aquí no le baja... Aquí no le baja... En ciudad no le baja... 6... Opale... Si le baja... Si... Uff... No, no podemos... No podemos... Vamos a ver el antídoto... Una putada... Pues yo estaba muy cerca... Pues yo estaba muy cerca... No hubiéramos llevado, eh... Esto es una tienda... Vale... Vamos a comprarle cositas... Pokeball... Tenemos 5... Vamos a comprar 2 más... Por si acaso... Pociones... Super pociones... Vamos a comprar 2... Pociones... Vamos a comprar... Tenemos 6... No está mal... Han tenido 2... Vamos a comprar 3... Y yo creo bastante... Y ahora si... Vemos que usamos una... Vamos a vender el revivir... Ok... 750... Oye... Mucha pasta, eh... Vamos a ver... Centro Pokémon... Ahí está... Bueno... ¿Tú qué quieres? Meh... Tonterías... Si se pronuncia el Chimmon... Pues claro... Chimmon... ¿Ves? También os animo a que me digáis... Si hay algo importante que me deje en alguna casa... O que alguien me diga algo... O lo que sea... Porque no... A mí eso de... De visitar casas... Y ver lo que me dice todo el mundo... Me parece... Muy aburrido... Silla... 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 Si alguien me dice... Pues este te da un objeto... En esta casa... O lo que sea... Pues... Yo no quiero estarme media hora... Hablando con la gente... Y bueno... No sé si lo he mencionado antes... Porque... Soy un poco todo despistado... Quiero hacer un directo... Jugando a este... A este Pokémon... Incluso... Como hace Inuya, ¿no? Porque Inuya juega en directo a esto... Y la verdad es que tiene sus beneficios... Porque al fin y al cabo... Tú puedes grabar... Y puedes... No grabar... Entonces para que... No hayan dudas... De que lo que he jugado es... Es cierto... Y de que... De que ha sido así, ¿no? De que no... He hecho varios intentos... Pues... Estoy valorando la idea de jugar... Todas las partidas en directo... Al fin y al cabo... El subo íntegro... El capítulo... Y si nos matan... Y nos pasamos el juego... Pues mira... No nos lo hemos pasado... Ya me decís... Lo que opináis... Y si no me lo dicen... Me da igual... Porque probablemente... Lo voy a hacer en directo... En los próximos... Vamos a ver... Le vamos a quitar... Más o menos lo mismo... Con un boost... Que con un quick attack... Necesitaremos tres... Supongo... Bueno... Ya sabemos que el... El siguiente... Joder... El veneno... De verdad... Qué pesado... Que entrenar aquí... No vale la pena... Porque las que nos pongan veneno... Son cien... Cien... Dólares de esos... Que nos gastamos por... Porque es que nos mete el veneno... Entonces no nos interesa... A ver si es que fuéramos con Inunya... Entonces con Inunya sí... Porque es... Inmune al veneno... Bien... Mucho gusto... Nos mete un scratch... Cabrón... Y encima crítico... Si es que vaya tela... No te la puedes jugar en este juego nunca... En la versión Nuzlocke... No porque... Puedes morir en cualquier momento... No nos debería matar... Aunque nos salga otro crítico... Bien... A esto de verdad de matarlo... Un ataque rápido lo matamos... Bien... Y el veneno no nos mata... Bien... Necesitamos esa experiencia con Pocotín... Si claro... Vamos a cambiar de Pokémon... No voy a... Tampoco soy gilipollas... Durrspace... Siempre me... Me equivoco con Durrspace... Creo que es tipo tierra... Así que no podemos usar... El otro Pokémon de mierda... Que hemos conseguido... Es que Anderin... Porque... Porque... Porque solo tiene ataques normales... Aunque vamos a verlo sacado... Para darle algo de experiencia... Vamos a hacerlo... Porque estos... Estos combates... Siempre dan mucha más experiencia... Que un... Un combate normal... Y... Inuya no va a morir... Furia... No, no, no... Casi la lío... Casi la lío... Venga Inuya... Dame furia si quieres chaval... Pam... Ja, ja, ja... Soy tipo cero chaval... Este Pokémon es muy bueno eh... Muy bueno... Un tipo cero para empezar... Claro... Es que anulas todos los normales... Eso es muchísimo... Mirad a ver cuando hago los... Los directos... Sería interesante por la noche... Pero no tengo que publicar... El primer capítulo... Que lo... Lo acabo de publicar... Mientras grabo esto... Hostios... Nos tenemos que curar el veneno... Porque... Se me va a pasar eh... Se me va a pasar... Obviamente no le curo veneno ahora... Porque... Le pongo un antídoto... Y Durspes me mata... Probablemente... No se que haga eso... Ahora tenemos que usar un antídoto... Importantísimo... Sería una cuerda de escape de esas... Pero con 3 de vida... No se si me va a dejar la entrada... De centro Pokémon... Pues en medio de... De la ciudad... Entonces para... Arriesgarme... Pues uso directamente el antídoto... Y eso... Muy pesado eh... Suidoto de defensa... Le haría un arañazo... Pero... Con la defensa de la subida... No lo mataría... Antídoto... 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 Que se nos muere... Pocotín... Y se puede decir... Que ha dorado... Pocotín Diembo... Que gracioso soy... Pokémon... Vamos a hacer un switch aquí... Muy interesante... Podemos hacer un switch aquí... Y subir la de nivel... Es que en delir... Lo poco que vamos a luchar... Aquí... Porque la cueva... Creo que ya la hemos terminado... Bueno... Más desfavorable... No podría ser el... El combate... Algún día me equivocaré... Y cambiaré de Pokémon... Para que está a punto de morir... Y la liaré... Vuelvelo a intentar... Más tarde chaval... No sabe cuánto le quitamos con esto... Si es veneno... Quitamos poco... No afecta tu veneno chaval... Realmente es súper seguro... Esto para entrenar y no ya... Porque simplemente... A base de entrenadoras... Y de... Los otros... Ataques... No moriría nunca... Estaría siempre... A tope de vida... Pero claro... Podría estarme aquí... Seis horas entrenando... Para mí no me sirve... Para subir de nivel... A los otros Pokémon... Pokémon 6... Los Pokémon 6... Vale, va... Vamos a hacer otro Pokémon... Y yo creo que ya podemos tirar... Para adelante un poco... Otra en la niña esta... Macho... Pem... Y cuando me sirve contra un sitio... No sé... Pem... Muy bien... A ver... Llevamos... Veinte minutos... Más o menos... Tengo médico... Hay media... O sea... Tengo médico dentro de... Cuarenta minutos... O así... Cincuenta... Cuarenta minutos... O sea... Tengo de media hora... Como mucho... Tengo de terminar el gameplay... Más que suficiente... Más que suficiente... Tengo tiempo de sobra para ir al médico... Sería muy interesante... Ganar algún tipo de ataque... Con este Pokémon... Porque ahora mismo es... Inútil... Es muy inútil... Y este le queda nada... Nada para subir de nivel... Vamos a subir de nivel primero... A los Pokémon estos... Y nos vamos ya de aventuras... Para intentar entrenarlos... También a la vez... Contra entrenadores... Tenemos pociones... Voy a intentar arriesgar... Y a la vez... Arriesgar lo menos posible... Arriesgar pero lo justo... Porque... Si... Imagínate... Vale... Este envenena... Con este tenemos que tener cuidado... Así que lo primero es... Sacarlo... Por Inuya... Que ya este no se envenena... Ya cuando queramos entrar al pajarito... Pues cuando suelga este... Cambia Inuya directamente... Es una buena estrategia... Más... A este nivel... O sea... A este paso... Podemos subir de nivel a Inuya y todo... A nivel 12... Es un nivel bastante aceptable... Aunque a lo mejor... Luego nos enfrentamos en... En... Nuestra próxima pelea... Y... Eso a nivel... Nivel 11... Con que sea nivel 11 ya... Estamos jodidos... Porque solo tenemos... Un Pokémon a nivel 11... No hemos entrenado casi nada... Realmente... Por aquí... Nada... Es lo mismo... Ya lo suponía yo... A ver si hay algún camino... O algo... Pero bueno... Las cosas al principio... Son muy cortitas... Muy pequeñitas... Y conforme vas avanzando en la aventura... Pues... Son más... Más largas... ¿No? Las pruebas... Entrenamos lo justo... Porque también tiene que ser... Una... Un reto, ¿no? Que al fin y al cabo... O sea... Entreno aquí durante un año... Al ser nivel 99... Me lo agarré a dos de un golpe... Y tampoco habría un... Un desafío, ¿no? Más que un reto... Desafío, reto... No son sinónimos... No he subido de nivel aún... Necesitamos repartir experiencia... Para evitarnos hacer esto... A ver... Mirad la barra azul... Que poco le ha subido... Este es a cero... Tampoco sirve de nada... Skenderín... Bueno... Este es a cero... Nah... Pocotín... Tampoco sirve... Los únicos... Objetivos... Son los Grofars... Enemigos... También podría ir a las hierbas... De algún sitio... Que sea más interesante... Para no estar cambiando de Pokémon... Todo el rato... Uff... Esto es lo que me pone nervioso... Se empieza a subir la defensa... Y me va a costar... Un milenio matarlo... Parece que tiene que hacer... Tres ataques por lo menos más... Así que voy a mirar así... Con esto... Y los ataques... Lo mato... No... Ahora se sube la defensa... Eran cuatro ataques mínimos... Al menos esto le quita... Uno de vida... Le quita su defensa... Y no debe tener mucha vida... Así que... Uno... Bueno... Nuestro video... Para mí no le tiene que quitar... Dos... Y las... Eh... Las drenadoras... Uno... Así que... Ya... He quitado como si fuera un ataque... Y he quitado dos de vida... Mirad que le quito... Lo mismo que las drenadoras... Hemos hecho muy bien en hacerlo... Así que ya puedo pegarle un arañazo... Si se queda con vida... Le pego un arañazo... No sube de nivel, eh... Ni a palos... No nos puede salir un golojar... También... Joder... Que bueno que si queréis que suba de nivel... Fuera de cámaras... Por ejemplo... Hacer directos a partir de ahora... Al menos esta... Este capítulo que va a ser... El último... Que voy a hacer en directo... O sea... En no directo... Eh... Os pregunto si queréis que... Haga... Un poquito de entrenamiento... Un poquito... Para no tener que hacer un gameplay... Solamente entrenando... Fuera de cámaras... Y lo demás... Todo en directo... Eso es una buena idea también... Porque al fin y al cabo... Solo es... No se adelanta nada de aventuras... Sino presentarme con... Un par de niveles más en los bichos... Es hacer esto... Y esto... Y esto... Continuamente... De forma segura... Ya acabo... Si hago esto... Durante... Toda mi vida... Eh... Son más del doble de gameplays... No he perdido ningún... Ningún ataque... De verdad... Me parece la mejor idea... Lo voy a hacer así... Lo voy a hacer así... No voy a esperar a que me digan nada... Lo voy a hacer así... Directamente... Me parece la mejor idea... Bien... Pues... Quería enfrentarme uno más... Con pocotín... Vamos a ver... Queremos que no nos toque... Bien... Un envenenador de estos... Y hay cinco ya, eh... O sea... Lo matamos... Que te cagas... Ostras... Un ataque tipo roca... Eh... Nos quita muy poco de vida... De todas formas... Prefiero eso que... Nos... Envenenen... Hola... Cuidado, eh... Ah... Habría sido desenrollar... Tengo que desenrollar... Canto... Canto es... A dormir... ¿No? Creo que es a dormir... Vamos a... Obviamente a quitar... Gruñido... Que no lo vamos a usar... Y destello... Por si acaso... Para... Para cualquier zona... Nos vendría bien... Imagínate que te quedas... Se te matan todos los pokémons... Que pueden usar destello... Y no puedes usar destello... Bueno, destello lo puede usar casi cualquiera... Pues si cabal... O algo que sea para la aventura... Y que te maten a un pokémon que lo puede usar... Hostia puta... Voy a grabar... Por si acaso... Por si acaso... Se me cierra el juego... O se me apaga el ordenador... O lo que sea... Todavía no me ha ocurrido... Pero... Tú gafotas... ¿Qué quieres? Vale... Vamos al gimnasio ya... ¿Dónde está el gimnasio? Ah mira... Aquí está la poli... ¿Qué queréis? A ver... El metro... O sea para expresarse entre ciudades... Esto es el gimnasio... ¿Quieres ver a María? Eh... Tienes que ser como yo... ¡Soy su fan! No está en su gimnasio... Quizás está en casa por razones... Toma esto... Y me da su llave... ¿No? Un fanco que tiene una llave de casa de... De esa persona... Es como... ¡Eh! ¡Hola! ¿Qué tal? Toma su llave... Esto no sé lo que es... Para pillar una misión... O sea... A lo mejor hay misiones... Tipo MMORPG ¿No? No sé... Bueno... Vamos a casa de María... Dice que es muy buena persona y... Mierda... Por el estilo... Ataque X... Para subirme el ataque de los Pokémon... Este es... No se suele usar casi nunca... Por el que ocupa uno de los turnos... ¿Para qué me voy a subir ataque si... Me... 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 Me gasto un turno ¿No? ¡Lo venderemos! Si no... De momento lo dejamos ahí... Por si acaso... Tiene mucho futuro... Puedo... Puedo... ¡Ah! Enseñar movimientos potentes... Dice este hombre... Bueno... ¿Dónde está la casa María? ¡Qué susto tú! ¿Está durmiendo? ¡Oh! ¿Hay alguien aquí? ¿Qué tal? ¿Me has despertado? ¿Has entrado a mi casa con mi llave? ¿Qué haces en mi casa? Menos mal... ¿Cómo has entrado? ¿Tienes una... Una copia de mi llave? Dame eso... Obviamente... ¿Dónde la has... Conseguido? ¡Oh! Este chico... Otra vez... No es el otro fan ¿Verdad? ¡Ah! ¿Que has entrado Pokémon? Esto es una batalla de... De gimnasio ¿No? Vale... Va a ir a hablar con él... Le va a matar... Supongo que le va a cagar un cuchillo en todo el pecho ¿Vale? Por haberle... Por tener una copia de su llave y encima darse a un desconocido... Si tan fan es vendría a él ¿No? Es el que tiene la obsesión... Osea estará aquí los dos discutiendo ¿No? Ahí está... Te lo he dicho antes... Eh... No soy más la campeona... Estoy retirado... Ah... Tú eres el... El entrenador... El gimnasio ahora... Tú eres el... Líder ha dicho... ¿Por qué quieres tirar todo ese fan? Osea toda esta fama... Quiero llevar una vida normal... No quiere... Tratar con gente tan creepy como él... No está bien hacer copia de llave... Obviamente... Voy a llamar a la policía... No, please... Eh... Te dejaré sola... Lo prometo... Ok... No estás... Eh... Ha utilizado a venir a mi gimnasio más... Eh... Pérdete... No me llamas a hacer todo otra vez... Y se pira... No soy... Una persona enfadada de normal... Pero bueno... Bueno... Eh... Que si quiero ir al gimnasio... Te voy a estar torcinando todo... Porque es un coñazo... Vale... Vámonos dentro... Y enseñando tus habilidades... Y seguro que está ya lleno de gente... Obviamente... Vamos a ver que es... Es normal... ¡Tipo normal! Y mi patrón es tipo... A cero... Eh... Pues ya está... Me da... Una vuelta para que me... Me la tome... Bien... Fresquita, ¿no? Vamos a ir primero con nuestro Pokémon tipo volador... A ver que sacan... Deja de juzgar tu nivel... Un Skull Kid... Sale... ¡Nivel 8! No soy nivel... Mierda, eh... Tampoco... Vamos a ver... Si le duermo... No soy de nada... Porque le voy a despertar... Así que vamos a pegarle... Un buen ataque... Voy a tener que hacerle dos ataques más... Así que voy a probar... Cuanto quita el ataque normal... Es de que rápido... Vale... Quita menos... Que el boost... Pero no mucho menos... Así hemos comprobado... Más o menos la eficacia... De este ataque... Bien... Bastante nivel... No quiero cambiar de Pokémon... Aquí tenemos un problema... Tiene que haber equipado una... Una... Una valla... Este Pokémon... Va a saber cuánto quita este... Ataque rápido... Quita 8... Mucho gusto... Como veo un ataque crítico... Me da joder... Lo que no está escrito... Tiene que probar hacer ataque rápido... A ver cuánto quitaba yo... Así he atacado yo antes que él... Pues eso depende de la velocidad... Porque me voy a dejar a nada... Está claro... Quiero seguir enterando a este Pokémon... Le voy a usar otra poción... Ah... Cicotazo... Este aquí... ¡Hostia! Ataque crítico... Bueno vamos a ver quién de los dos es más rápido... Si tú o yo... El enemigo es más rápido que yo... Me llega a hacer ataque crítico... Y no lo cuento... Hemos sido nivel 12... Bien... Voy a cambiar de Pokémon... Esta vez sí... Skenderín... Es tipo tierra... El Chimung es tipo normal... No debería poder matarlo... Voy a ver cuánto le quito... No puedo más ni de un golpe tampoco... Vamos a ver... Si es nivel 8... Nivel 9... Realmente... Con ataques de arena... Podríamos ganarle... A base de que... Fallara todos los ataques... ¡Pero ni de coña! Me ha quitado 12... A la que ve de otro... Me desrevienta... Vamos... Esto es un asunto muy serio... Chaval... Menos contra este... Contra este no es nada serio... Te voy a ver un puñetazo... ¡Pamba! No lo ha quitado mucho, eh... Estos son dos ataques más... Por lo menos... Así que vamos a usar unas aceleradoras... Vale... Está cargando poder... La defensa especial ha subido... Este ataque es normal... Este es de especial... Y este es normal... Veis por el símbolo... Que sale aquí... Esto es normal... Normal... Y esto es especial... Esto es... No nos importa que se haya subido la defensa especial... No se afecta en nada... Vale... Pues la adrenadora se ha muerto... No ha subido todavía... Mi pequeño... Pokémon... Me siento... Confident, ¿no? Me siento... Capaz... Con este Pokémon... De pasarme todo lo que queda... Ya tiene una Berry, pone... Pues nada... No hace falta que la gastemos... Voy a seguir subiendo de nivel... A Skenderín... Pero como también queremos usar el Volador... Para matar aunque sea uno... Vamos a volver a... Al Gines o Pokémon... Pero es un poquito más fresquito... Para el siguiente combate... Como lo tendréis como poder ver... Una vez más... Para antes de... Participar en la pelea final... Contra el líder del gimnasio... Y ya bueno... Según vuestros comentarios... El siguiente Pokémon... Que... Que llame... Pues será... El comentario que más me guste... O... 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 Yo también... Lo que tenéis por Twitter... Así que iré... Cambiando entre comentarios... Del vídeo... Y... Que me hagáis... Vale... Vamos a ver... Tiró un Birby... Yo también tengo un Birby... Tengo tres niveles... Májetud... Vamos a mirar si lo matamos... Con un Quick Attack... O sea... Con dos Quick Attacks... ¿No? Os vamos a darle un Boost... Una putada lo que acaba de pasar Porque lo podría haber matado de dos gust Pero bueno, hubiera sido el mismo resultado Me hubiera pegado dos veces Felen No sé lo que es Felen No voy a cambiar de Pokémon Me ha ido a bajar el ataque Voy a dormirlo Lo que va a permitir Cambiar de Pokémon Ainuya Y no comprarme ningún ataque A no ser que se despierte ahora Que sea una putada muy gorda Pues vamos a por ti Te voy a pegar aquí un puñetazo Ha sido dormido No despierta esto Podemos haberlo intentado con el otro La verdad Como le he quitado un poco Le he tirado a entrenadoras Porque No le quitamos mucho Vamos a necesitar unos cuantos ataques Una araña le voy a hacer ahora Porque lo que le quita ahora Y en el siguiente turno Muere Así que Me ha dormido No nos importa Le hemos hecho drenadoras Que nos ha venido de puta madre Para que nos haya dormido No es muy efectivo Pero me ha quitado aún así Bastante vida Para no ser efectivo Y esto mientras le va bajando vida Y me voy curando Así que me puedes dormir Lo que quieras 6 de vida Siendo poco efectivo No voy a poder ser capaz De matar a la A la del gimnasio Sin gastarme todas las pociones Me parece a mi Porque claro Ahí el gimnasio va a tener Muchísimo más nivel aún Así que vamos A entrenar un poquito Los pokémons En la siguiente ruta En la siguiente ruta Vamos a tener que atrapar El primer pokémon Que nos aparezca Si no ya Estaremos jodidos No podemos Atrapar nada más Eso O salir al otro lado De la cueva Y matar lo que había En la anterior zona Es que no quiero Atrapar ningún pokémon más Porque me quiero esperar A ver que me decís Para nombrar A los pokémons Así que bueno Vamos a ver Cómo van de nivel Si no me la juego Me la juego Ya está Vamos a ver Pocotín Le queda poco Para el siguiente nivel A este le queda muchísimo Este De momento No se está haciendo papel Se lleve Alto Un rato Vamos a ver Si podemos Subir un poquito De nivel Perfecto Por fin Nos sale un grozard Mucho gusto Grozard Muérete Tengo que subir Un nivel más A pajarito Un nivel más Yo con un nivel más Iremos bien Esto quita poco Voy a probarlo Vale, no Quítanos mal Dos popates más Este es tipo cero Como se empieza a desenrollar Nos puede reventar Lo que viene siendo El juku fácil Vale Se hace más fuerte Vamos a seguir probando No, no se hace desenrollar No, es que no El pulso de la interi No lo veo Ahora vamos a quitar un poco Una mierda Bueno Quitamos mucho Para hacer subida La defensa Le dejo a nada ¿No? Ahí está La caje Uno más No me la juego A no ser que le quite Esto Con ataque rápido Que tengo que ataca Dos veces Uno más Creo yo Que subimos Ahí Nos tenía que salir Este asqueroso Bueno Tiene nivel 4 Y yo 12 Debería poder Reventarlo de 2 No me la expo Son gas No me la juego A atacar después Que tú Bien Nivel 13 Ahora sí Vamos para allá Vamos al gimnasio A tocar Toca la hora Del reto Del reto Guapo Del reto interesante Del reto Vamos a hacer una cosa Le faltan 6 de vida Voy a curarme Voy a curarme Así va la cosa No voy a tragarme A centro Pokémon Por no haceros esperar Yoji Me gusta Sí María Especialista Del tipo normal Pero ya lo sabes María La campeona De Tandor Estos días Mi vida Había teniado Pero Pues Supervisar A gente joven Trae gente Joven Es como tú Que son buenos Algo así Ha dicho Va a ser una dura Y larga batalla Y bueno Difícil Más bien Para ser campeón Lo podrás El primer test Del gimnasio Tandor Empieza Ahora Nivel 10 Venga Mucho gusto Quick attack Nos puede joder Con esta mierda Madre mía Voy a comprobar Si soy igual de rápido Porque Voy a necesitar Un Un tornado Y un quick attack Para matarlo Por lo menos Pero como no sé Si soy más rápido que él Si hago un tornado Le dejaré a un quick attack Y si luego uso un quick attack Y no soy más rápido El va a atacar antes Y me va a matar Así que Ni tú sabes Ya de antemano Si soy más rápido que él No soy más rápido que él Con lo cual Hubiera muerto Macho Ha usado la valla Así que nos hemos salvado Por eso Claro No me acordaba Que ellos usan objetos También Vamos a ver Un más crítico Vale Me ha quitado Un V de vida Esta vez Solo Hemos podido ganar Vamos a cambiar De Pokémon A Inuya Me ha intimidado Vamos a ver Vamos a hacerle Drenadoras Por si nos duerme Lo bueno de enfrentarnos A sus súbditos A los súbditos De la del gimnasio Es que Podemos Incluir más o menos Qué Pokémon va a usar Y qué ataques tiene Aparte de todo El nivel que ganamos Y dinero Muy importante Más en el modo Nud's Lock En el modo normal Te adelanta un poco Las cosas Tener dinero Porque puedes comprar objetos Pero en el modo Nud's Lock Lo necesita Sí o sí Bien Como ya sabemos Que no se iba a dormir Le hemos puesto Drenadoras Para seguir curándonos Mitigar el daño Y a la vez Hacerle daño Vamos a hacerle Up in a whip Hasta que me despierte Y luego lo remataré Con un scratch Porque le quedará poca vida Es que es poco efectivo Tío Nos queda 6 de vida Nosotros nos curamos 3 Lo que hace Que simplemente Nos quite 3 de vida No lo voy a matar De un látigo cepa Pero sí lo voy a matar De un scratch O sea Lo voy a matar De cualquier cosa Que sea realmente Por entrenadoras este Así que Scratch Meow No queremos cambiar De Pokémon Y ahora viene La evolución Este es El reto Este es el reto Vamos a poner A entrenadoras Lo más importante Que podemos hacer Nos ha Adormecido El entrenador Nos puede hacer ganas Sin un entrenador No ganaríamos Creo yo Porque si una evolución Tiene que tener Muchísimo más ataque Que yo 8 de vida Siendo poco efectivo No le quitamos Casi nada Hubiera sido buena idea El gruñido Hubiera sido buena idea El gruñido Por una vez en la vida Le bajamos el ataque Y como tiene Las entrenadoras No hay No hay prisa Prefiero Nos quitan menos Si nos curamos Nos curamos casi Lo mismo que nos quitas Bien La Berry Nos ha salvado Una vez más Muy importante El partido Que están haciendo Las drenadoras Bueno Las drenadoras También Las vallas Me gusta mucho La banda sonora Que le han puesto No para dormir No es el tío Qué tío más pesado Pero mis entrenadoras No paran de hacerte daño Scratch Me desperté Chaval Es la mía Ya lo matamos Ya lo matamos Otra vez Y usa un crítico Para variar En el último momento Cuando le queda Esta medida Es que Garra metal Claro que queremos Aprender garra metal Pues no sé Mejor gruñido No sería mala idea Quitar esto Dejar un uñido Para lo que he dicho yo Porque Lo usa con uñido Usa drenadoras Y tim 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 Pero vamos a la meta Clau Porque al fin y al cabo No vas a llegar a ningún sitio Con esto Quita 45 Este quita 50 Pero puede Puede fallar Y a veces Sube el ataque Del Pokémon Aliado Esto está muy bien Lo he dado por la realidad De mierda Pero 1200 más Congratulations Mi espíritu Ha sido brutal En la batalla Mucha determinación Seguro que va a llegar largo Y tengo Un ATM Buenísimo Return En tu viaje con tu Pokémon Lo va a volver más fuerte Cuanto más sea Vuestra Amistad más profunda Más poderoso será Return En la batalla Le vamos a aprender Return Es un Un movimiento Pokémon Que casi nadie usa Porque es un poquito raro Pero lo vamos a usar Porque como vamos a siempre Tener los mismos Pokémon Entre comillas Cuando tenga un Pokémon Más o menos Tipo normal Que ya sepa Seguro que lo voy a usar siempre Lo voy a aprender Con ese Pokémon Vamos a grabar Y vamos a dejar aquí El gameplay El último gameplay Indiferido Que hemos hecho Que he hecho Y espero que los próximos Nos veamos en directo Porque mirad A ver Y tal Y recordad Comentad Seguidme en Twitter Muy importante Y decidme lo que queráis Por los comentarios Yo siempre los leo Así que nada Hasta la próxima Gente Hasta luego